En realidad nosotros presentamos dos proyectos que se aprobaron la semana pasada, en la sesión pasada, en la Cámara de Diputados. Los dos tienen que ver con una problemática en el sur de la provincia. Uno en el dique Agua del Toro. La problemática del dique Agua del Toro tiene que ver con un problema en la infraestructura de la base del dique. En reyuno tiene que ver con un problema de la infraestructura de generación de energía. El dique consta con dos turbinas que generan energía. Y aproximadamente son, entre ambas, unos 230 megas. Una de esas turbinas ha estado 22 meses fuera de servicio. Me parece que el Ejecutivo Provincial tiene que tener un órgano de control que tenga que ver con la infraestructura más importante que tiene la provincia. Hoy nuestros diques. Es un organismo, dentro quizás del Ministerio de Infraestructura, de muy poca cantidad de gente, que sí tengan una capacidad técnica importante. Y periódicamente me parece que la provincia de Mendoza tiene que hacer un control de esa infraestructura que tiene que ver con la infraestructura civil, pero también con la infraestructura de generación de energía. Si la generación de energía no tiene el mantenimiento adecuado, la verdad que Mendoza pierde plata. O sea, no genera todo el potencial que tiene. Mendoza pierde dinero y el día de mañana cuando vuelvan estas obras a la provincia de Mendoza me parece que nos vamos a ver disminuido en cuanto a su potencial.